Hola amiguitos de YouTube Kids, ¿sabéis lo importante que somos las abejas para el planeta? No solo hacemos una miel riquísima, sino que también participamos en que el mundo esté lleno de flores. Por algún extraño motivo desde hace tiempo nos estamos enfermando. Os he preparado una lista de vídeos para que nos conozcáis mejor y aprendáis con nosotras. Los humanos necesitáis a las abejas y nosotras os necesitamos también. Por eso debemos unir nuestras fuerzas, ayudándonos a solucionar el problema y así seguiremos disfrutando juntos de este maravilloso planeta. No os perdáis los vídeos que os he preparado en mi lista de YouTube Kids.